Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Y goza, Arturo Juárez, DJ Cachetes, El Sabor Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Y ahí va el saludo, para Jorge Olivares, DJ Negro Goza Dicen te quiero, te quiero mi amor, Dicen te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dicen te quiero, te quiero mi amor, Dicen te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Sabor Sabor Manazana 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 Dicen te amo con loca pasión Y goza ¡Mexican Mami! ¡Mexican Mami! ¡Mexican Mami! ¡Yeah! Y con mucho cariño Y con mucho cariño Para Lili Azulita Y ahí va, para que lo goces César, sombra seca Eres muy bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Eres muy bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Dicen te quiero, te quiero mi amor Dicen te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dicen te quiero, te quiero mi amor Dicen te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón ¡Ay corazón! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Gracias por ver el video.